¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Luigi. Luigi recoge su corazón para llegar a este portal de Botargas Vemos. Corazones no sabemos, mi querido Jan. ¿Adrián, quieres el flechado? La flechada que viene por Luigi es la zanahoria. Mira, tiene 22 años, es estudiante de contabilidad. Viene de la Gustavo Amadero, hace un año y medio que no tiene pareja. Le gusta leer y también bailar. Muy bien, bienvenida. Y viene con toda la actitud zanahoria. ¿Con toda la actitud zanahoria? Sí. Oye, mira, yo quiero preguntarte esto. En caso de que yo soy muy puntual, ¿no? En caso de que por algún motivo llegue tarde a la cita, ¿tú qué harías? ¿Hablarías conmigo primero o me pedirías un regalo? No, yo hablaría primero contigo. Yo creo que eso de los regalos es... Eso no se pide, eso es de lo que le nazca a las personas, diferente. Muy bien. Zanahoria, ¿qué quieres saber de Luigi? Oye, Luigi. Cuéntame. ¿Por qué estás tan guapo? Ah, ¿ahora qué? No, ustedes que mis papás me hicieron con cariño, ¿no? Sí, se nota. Me dedicaron tiempo. Sury. Bueno, va para los dos. ¿Qué pasaría si su suegra o su suegro les dice el nombre de una ex? Uy, uy, uy. Momento incómodo. ¿Cómo? Momento incómodo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tú primero responde. Ay, le aventaste a la zanahoria. A la zanahoria, ¿no? ¿Zanahoria no escuchaste? Ah, pues yo también le diría el nombre, otro nombre a mi suegra, o no sé. Tú, Luigi, ¿qué harías? No, pues no sé, no creo que mi mamá se le sape decir otro nombre, ¿no? Ya está concentrada en ella en caso de que salga con ella y ya, no hay lío alguno. Ok. Lupita. Bueno, la pregunta es para la zanahoria, sí. Si Luigi te quisiera hacer jugo a la primera vez te dejaría. Ah, caray. Jugo, ensalada, lo que él quiera. ¡Ay, sí! ¡Ah, fijo! ¡Ay, a ver! Viene con toda la actitud, me encanta. En el público pregunta. Hola, yo soy, mi nombre es Vicky, oye, la pregunta es para Luigi, ¿cómo te imaginas a la zanahoria ya que escuchaste su voz? Mira, por su voz, quiero imaginar que está como, no sé, tal vez de complexión delgadita, es alta y no sé, tal vez puede tener una sonrisa bonita y unas cejas, no sé, anchas. ¿Cómo van a hacer eso? Cejas anchas. ¿Qué tal? ¿Levantamos este portal, Luigi? Sí, ya, venga. ¡Venga, venga, zanahoria! ¡Emocionate, zanahoria! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Cómo ves, Luigi? ¡Qué bonita! Ya está bastante madura, ¿no? Sí, ya, ya, ya tiene colorcito y toda la cosa. No, como ciertas personas, ¿no? Que están ahí. ¡Ay, Luigi! ¡Ay, las pedradas, las pedradas! Pues, la verdad es que respondió bien la zanahoria. Tiene actitud. Tiene actitud. Toda la actitud. Y yo también tengo actitud, así que vámonos de cita, ya. Muy bien. Pues, entonces, se van de cita, señores. Vamos a ver qué sucede con esta zanahoria. ¡Cita! Tenemos una sí, 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 sí. ¡Cita! ¡Escarín! ¡Eh! Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mira, tengo la capacidad de convertirme en botarga. Yo también. ¡Uy, está increíble! Más bizarro no se puede, ¿verdad? Me encanta. Yo quiero hacerle un análisis de rostro aquí a la zanahoria. A ver. Mira, pues, la verdad, la veo algo verde para Luigi. Inmadura. Y, pues, cuidado, no te vayan a mandar a la verdura, ¿verdad? Sí, cuidado. Oye, le quiero dar un besito a Serrat. ¿Puedo? Sí, odio. ¿Sí? Fíjate que así te ves más guapo, ¿eh? Sí, sí me ando enamorando de ti. A ver, ven, bésame. ¡Kiscan! ¡Ya la bésame! Juan Carlos Acosta. La verdad es que la voz de la chica me parece sumamente atractiva. Tiene un sentido del humor muy padre. Y creo que Luigi es una buena oportunidad para que conozcas a alguien en esos aspectos nada más. Eviten mencionar nombres de exparejas, ex suegros, ex familias, ex historias, por favor. Ariadna Tapia. Me encanta la energía de los dos. Tiene mucha espontaneidad la zanahoria. Me parece que pueden tener una química maravillosa. Y por fin Luigi puede sentar cabeza. Muy bien, pues entonces vámonos a aprovechar esa cita. No se nos vaya a madurar de más la zanahoria. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. En arrows Mart Dans un pice de la Stripa. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningúnủ.